¡Hola a todos y buenos días, tardes o noches! Ahora que les traigo la cuarta parte de los gogos de Disney, serie 2. Y bien, en esta cuarta parte abriré 10 sobres y veremos cuáles estampas y gogos van a salir. Bien, empecemos con el primero. Las estampas, Eva de Wall-E, Perry o Agente P de Phineas y Fer. 113 y 112 Maléfica y el perro de los 101 Dálmatas Ahí está el nombre del Dálmata Patch Y el gogo, Capitán Jack Sparrow Ahora, el segundo sobre Ok Aquí está el gogo, Mowgli del Libro de la Selva Las estampas, El Sayana de Frozen 125 y 124 Pocahontas Scar El tercer sobre El tercer sobre Las estampas, Sven Elsa de Frozen 123, 120 Jazmín, El Genio Y el gogo, Quesayo es Aladín El tercer sobre El tercer sobre El cuarto sobre Las estampas, el mismo Lo que está el gogo, Quesayo es Aladín, El tercer sobre Lo que está el gogo, Quesayo es Aladín, El tercer sobre Lo que está el gogo, Quesayo es Aladín, El tercer sobre Lo que está el gogo, Quesayo es Aladín, El tercer sobre Pedro el malo, Quesayo es Aladín, El tercer sobre Pedro el malo, Quesayo es Aladín, El tercer sobre Lo que está el gogo, Quesayo es Aladín, El tercer sobre Trece y doce Flor, A16, A15 Y aquí está el gogo, Quesayo es Aladín, El tercer sobre El sexto sobre El sexto sobre Y aquí está el gogo, Quesayo es Aladín, El tercer sobre Y aquí está el gogo, Quesayo es Aladín, El tercer sobre Y aquí está el gogo, Quesayo es Aladín, El tercer sobre Y aquí está el gogo, Quesayo es Aladín, El tercer sobre Ariel. Y el gogo, Quesayo es Nemo. El octavo sobre. Las estampas Woody. Chippy Dale. Y el Gogo Malefica. El noveno sobre. Las estampas. Soli. Pumba Sasu. Y el Gogo que salió es Tinkerbell. Ahora, el último sobre. Las estampas. Nemo y Dori. Y aquí está el Gogo. Y esas fueron las estampas. Y los Gogos que salieron en los sobres. Ese se cayó. Bien, con esto llevo. 21 Gogos. Las estampas diferentes. Repetidos. También estos. Compré otro sobre. Lo cual no venía el Gogo. Solo estos dos stickers. Agente P. Fer. Diferente. Pedro el Malo. Hugo, Paco y Luis. Esto ya lo tengo. A los repetidos. Adiós. Muy bien. Ya se está terminando el video. Comenten. Suscríbanse a mi canal. Denle me gusta. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.